bienvenidos bienvenidas queridos amigos y amigas de cinephilia hoy con todos vosotros la primera película de uno de los directores que cambiaron el cine de hollywood de los 70 uno de esos cineastas que marcaron un antes y un después en el séptimo arte un momento de gala porque hoy reseñaremos dillinger de john millius por cierto no dejes de ver el final de esta reseña ya que te voy a dar una sorpresa que si has visto la película probablemente se te pasó de largo y si la vas a ver va a ser necesario que la conozcas ya que es historia del fbi antes de hablar de la película déjenme que les comento un poco sobre su director y cómo y por qué se pasó al mundo de la dirección siendo uno de los mejores guionistas de los años 70 milius que había estudiado en la universidad de carolina del sur junto a josh lucas pronto mostró como animador unas grandes dotes con su proyecto de fin de carrera llamado marcelo aimboret pero su futuro no estaba en el dibujo sino en el guión y pronto demostró sus dotes en el género de acción y su nombre empezó a sonar con una fuerza brutal tras participar en el guión de harry el sucio aunque sin acreditar esto le sirvió para volver a trabajar en harry el fuerte esta vez si acreditado pero si hay dos películas que cambian para siempre el rumbo del escritor son las aventuras de jeremias johnson dirigida por sydney polack y sobre todo el juez de la horca de john houston estas dos películas le llevaron a dirigir sus propias obras ya que pensaba que ambos directores estropearon su obra y así fue como se gestó dillinger milius se puso en contacto con la american international pictures por dios cuánta gloria ha dado al cine esta productora y les prometió un guión casi regalado si le dejaban dirigir la película que escribiera la ip tenía varios proyectos uno de ellos era blácula el vampiro negro que la terminó rodando william crane mamá negra mamá blanca una película de corte carcelario femenino que terminó rodando el filipino eddie romero y una película sobre cánster que fue al final la que escogió y así empezó a rodar este dillinger si una cosa tenía clara era que quería de protagonista a warren o its actor que propuso para protagonizar el juez de la horca que al final se lo llevó paul newman y que siempre dijo que fue un error el resto del reparto estaba cuajado de maravillosos intérpretes al estar al día de los jóvenes actores que más destacaban en la industria es porque tenía contacto con los chicos de oro de hollywood como eran coppola spielberg de palma scorsese y sobre todo su compañero jos lucas esto le hacía tener claro el elenco a escoger donde destacaban estrellas de la interpretación como ben johnson harry dean station joffrey lewis o richard dreyfus que por cierto llegaría a ser el actor más joven en llevarse un oscar a mejor actor y este reparto consigue que cada minuto de esta película sea una obra de arte el film narraba la vida de dillinger y de cómo se convirtió en la presa más cotizada por parte del fbi lejos del romanticismo de otras obras del género con una moralidad cuestionable en la trama que dejan al noir muy alejado de este estilo y con una violencia explícita donde vemos asesinatos de mujeres ancianos y niños sin ningún desapego ni remordimiento también nos narra como la sociedad del momento encumbraba estos gángster y como la policía no tenían ningún tipo de miramientos para conseguir sus trofeos que no eran otros que terminar con los forajidos fuese como fuese y costará la vida de quien costará con lo que realmente esta película no hay ni buenos ni malos aquí básicamente todos son malos la obra es divertida más no poder con varios sistemas de rodaje me encanta el momento fotonovela muy a los 7 de mitad de la cinta y que milius con sus conocimientos de animación hace un trabajo soberbio en la que fluye ese movimiento con una naturalidad pasmosa aunque en casi 5 minutos no veamos más que imágenes estáticas en pantalla la obra es una joya de 103 minutos divertida y con un ritmo endiablado muy de agradecer en los biopic y que hace de este dillinger una ópera prima de primer nivel que consiguió una nominación a los globos de oro gracias al trabajo de michelle phillips y ahora donde puedes ver esta película pues la tienes tanto en españa como en méxico gracias a filming o filming latino pero bueno es una película que se puede encontrar con bastante facilidad tanto en vd como en redes y ahora lo prometido es deuda os acordáis que al principio de esta reseña os dije que no teníais que dejar pasar este momento del final pues es por esto veréis john edgar hoover principal impulsor y primer director del fbi se enteró del rodaje y el guión de esta película y aunque enfermo decidió mandar una carta criticando fuertemente la película por mostrar una inspiración pervertida a la sociedad la cuestión es que murió un año antes de ser estrenada pero milius decidió que este último mensaje llegará a todo el mundo con lo que si terminas los títulos de crédito verás una voz sobre la imagen totalmente en negro pues veréis ese es el mensaje original narrado por un imitador de hoover que dio en una carta a milius y que ha quedado para la posteridad gracias a esta película así que ya sabes espera a que terminen todos los créditos deja que se ponga la pantalla en negro y que esa voz te diga lo que pensaba en ese momento john edgar hoover un postre maravilloso para esta película una guinda especial de este film casi perfecto y ya vamos a ir dando por terminada esta reseña y solamente me queda pedirte que si no estás suscrito y quieres que te aconseje una película todas las semanas le des al botón y a la campanita bueno tú ya sabes lo que tienes que hacer y si te ha gustado la reseña me des un like y sobre todo que os espero la semana que viene con otro consejo de buen cine pero hasta entonces ya sabes que siempre os deseo que seáis muy felices y que viváis el cine